Mi nombre es Roque Fernández, yo soy médico neurocirujano del Estado de la Universidad Nacional del Oeste, actualmente ejerzo mi profesión en Fraud, en Alemania, soy el autor del libro Instituto de Neurociencias del Oeste, que siempre cuento, esto empezó como una curiosidad personal, profesional, y estaría en Estados Unidos, cuando por primera vez vi en un hospital en el mundo, y cuando traje la idea por primera vez tuve la suerte de encontrarme corriente con un grupo de personas a las que evidentemente les generé las mismas inquietudes que yo tenía, se contagiaron de la idea, y todos llegamos a la conclusión después de muchos años de estudios, de cálculos, de juntarme con asesores en lo económico, en la salud, de que esto es posible, de que corrientes tienen las herramientas necesarias para llevar esto adelante, de que corrientes tienen los profesionales necesarios para que esto funcione, y bueno, en definitiva es cuestión de comprometerse, cada uno desde lo individual, para que esto sea una realidad de corrientes. El primer paso para lograr esto que ustedes vieron recién en el video, es el que vamos a presentar hoy, que es el lanzamiento de lo que futuramente será la fundación del Instituto de Neurociencias de Neurociencias, porque una fundación le da la transparencia que necesita la administración de un emprendimiento como este, porque una fundación hace que todos puedan participar, y porque una fundación tiene las características que tendría que tener toda institución que presta salud y alta competitividad, que no es política, no tiene raza, y está abierta a toda la población. Desde mi punto de vista, bueno, por supuesto yo voy a mirar esto siempre con ojos poco objetivos, porque este libro es lo que he dicho yo, para mí esto es totalmente factible, pero juntándome con gente que sabe del tema y que estuvo involucrado en desarrollos similares, realmente uno se da cuenta que cerca que estamos en el correntino de tener esto. Tenemos la Facultad de Medicina que ingresa a profesionales en todas las especialidades de la medicina y que desgraciadamente exporta un gran número de ellos. Tenemos la Facultad de Medicina que ingresa a enfermeros, cuando en el resto del mundo hace falta enfermeros. Tenemos la Facultad de Arquitectura e Ingeniería acá enfrente, en Resistencia, y no tenemos un edificio que sea admirado desde lo funcional por su funcionalidad edilicia, no tenemos un edificio ecológico y tenemos la Facultad de Ingeniería Ambiental acá enfrente. Está todo dado en la zona para que Corrientes siga siendo lo que siempre fue, que es prestadora de servicios de salud, siempre a la vanguardia de la región.